y gracias por ayudarnos a difundir como siempre los eventos de los artistas de rb music la pregunta para lo que dijo fernando lo digo para que no sé o sea porque ha habido mucho sobre pico rivero a cerrar yo he hablado con la ciudad de aquí de pico rivera y no no es que van a cerrar lo que pasa es que están agarrando un pedazo para entrar aquí a pico rivera y dos entradas no más entonces hay problemas con tráfico para la salida no se han dado cuenta o para entrar entonces van a ver construcción no sé de qué lado de una de esas dos pero van a agarrar la ciudad va a agarrar una salida no es de que pico rivera vaya a cerrar lo que están viendo es cómo estructurar el tráfico para entrar a pico rivera están planeando un parque social están planeando algo la ciudad pero eso también no es en el 2024 no es en 2025 va a ser todavía la ciudad está planeando o sea para no perjudicar al pico rivera verdad y que se llegue el rumor de que pico rivera va a cerrar pico rivera no va a cerrar están están estructurando cómo poder la tener el estacionamiento cerrando la parte que la ciudad ocupa cerrar verdad esto es del lado de la ciudad también yo pues del lado mío cuando hilo luego investigue no porque nosotros hacemos varios eventos aquí durante el año no y no nomás nosotros sino que pues es uno de los mejores recintos de los ángeles verdad donde venían donde veníamos nosotros la raza la raza no entonces no más eso que quede claro no para que no sacan rato noticia que pico rivera está cerrando bla 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 nada de eso muchas gracias por venir